Música Muy buenas, bienvenidos otra vez Ya sé que había dicho que el próximo capítulo sería sobre el voto femenino pero vamos a posponerlo un capítulo si me lo permiten ustedes La razón fundamental es que creo que debemos mantener un orden cronológico porque si no probablemente consigamos perdernos En estos primeros meses de 1931, no de 1931, en estos primeros meses de la República Española suceden tantísimas cosas que creo que hay que ir estableciéndolas poco a poco y parte a parte Hoy dedicaremos un episodio al Estatuto de Cataluña Verán ustedes como mucho de lo que hoy hablemos prácticamente se va a ver reflejado en 2006-2010 100 años después prácticamente, 90 años después, 80 años después Porque el problema de la dependencia de Cataluña sobre el resto de España pues a partir de 1860-1870 siempre estuvo sobre la mesa Desde que se empezaron a idear las primeras y los primeros intentos federalistas o las primeras doctrinas federalistas hasta hoy día, pues evidentemente el problema territorial de España siempre ha estado, como decimos, sobre la mesa La República va a ser afín a que Cataluña por primera vez en su historia vaya a tener un Estatuto de Autonomía pero evidentemente va a haber desavenencias y va a haber desencuentros entre lo que quieren la Esquerra Republicana de Cataluña y los partidos catalanistas lo que se llamaba la minoría catalanista en las Cortes Españoles perdón, en las Cortes Españolas y la mayoría de los partidos de orden nacional o de ámbito nacional Por tanto, vamos a abordar, como decimos hoy el Estatuto de Cataluña el que se llamó Estatuto de Nuria porque allí fue redactado en el mes de agosto de 1931 por un grupo de catalanistas en un monasterio a 2000 metros de altura Francesc Masía, después de la proclamación de la República ya hemos abordado este suceso el 14 de abril, proclama la República Catalana dentro de una confederación ibérica se entiende o se interpreta que de esta manera ha traicionado el pacto de San Sebastián por lo tanto, van, como ya saben ustedes los tres ministros de la República a pactar con él se consigue salvar los muebles en estos primeros días de proclamación de la República cuando el gobierno provisional todavía está en un estado de suma debilidad que acaba de tomar el poder tras la marcha de Alfonso XIII y en el que, bueno, pues no hay ni siquiera un tejido legislativo que permita dictar leyes y todo se hace a base de decretos como ustedes saben sin una constitución que fundamente todo esto hay prisa por parte de Masía prisa por parte de los catalanistas para que el estatuto se apruebe lo antes posible y que se presente en Madrid incluso antes de que la constitución de la República sea dictada lo cual es un poco enrevesado lo lógico es que primero sea la carta magna la constitución y después a raíz de ella en la constitución evidentemente se iba a permitir mancomunarse o a las regiones históricas el poder crear estatutos de autonomía pero no establecía qué tipo de estado iba a tener la República después como probablemente muchos de ustedes sepan la República se consideró un estado integral lo que quiere decir que no era un estado federal que era lo que aspiraban sobre todo catalanistas vasquistas y algunos de los galleguistas bueno pues todavía sin saber qué tipo de organización territorial va a tener el estado como decimos los catalanistas se van a apresurar a presentar un proyecto de estatuto de autonomía en el que se reflejen cuáles van a ser las relaciones entre Cataluña y el resto de España aquí hay muchas interpretaciones sobre el pacto de San Sebastián el famoso pacto de aquel verano de 1930 donde no había actas escritas y donde vamos a escuchar un montón de diferentes versiones cada una evidentemente atraída hacia la propia idea del que lo exponían así que en aquel pacto como saben los representantes catalanistas van a ser de Iguadé por parte de Estat Catalán que ahora mismo en este momento era alcalde de Barcelona ya y por parte de Acción Catalana estaría Carrasco Formiguera Carrasco Formiguera que junto con Nicolau Dobert pertenecían a esa escisión de la Lliga regionalista de carácter más separatista que lo había sido la Lliga que siempre había sido había estado por la cooperación con el régimen en este caso de la monarquía el régimen de la restauración de entre 1876 hasta su caída en 1931 bien pues el origen del pacto Indalecio Prieto como saben el Partido Socialista no acudió al pacto como partido pero sí porque no era un partido republicano y nunca se consideró como tal era un partido socialista pero sí que Indalecio Prieto que había estado muy del grupo que no estaba muy a favor de lo que había hecho la UGT de convivir con el régimen y que estaba del lado de Julián Besteiro en ese aspecto hay dos tendencias una de Julián Besteiro e Indalecio Prieto y la otra pues de los dirigentes de la UGT de Largo Caballero de Wenceslao Carrillo el padre de Santiago Carrillo etcétera bueno pues una versión nos la va a dar Indalecio Prieto precisamente aparece en los diarios de Azaña donde Indalecio Prieto es muy 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 crítico con Masiá diciendo que se ha traicionado el pacto de San Sebastián sin embargo por parte de esta Catalá o de Acción Catalana se llega a decir que incluso en ese pacto se había quedado en la posibilidad de la autodeterminación del pueblo de Cataluña ¿qué es esto de la autodeterminación? bueno esto viene sobre todo una vez que en 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial saben ustedes que se crea la Sociedad de Naciones y a través de esa Sociedad de Naciones los imperios centrales el Imperio Austrohúngaro el Imperio Otomano bueno pues prácticamente se desintegraron como estos imperios habían sido las más de las veces protagonistas por conquista de algunos de los territorios y territorios además multietnicos multiconfesionales donde convivían cristianos con musulmanes ortodoxos o sea cristianos católicos cristianos ortodoxos musulmanes musulmanes de todas las etnias chiitas sunitas o de todas las tendencias del mundo musulmán y una vez que esto se desintegra bueno pues esos grupos étnicos van creando nuevas naciones nuevas naciones o naciones que ya existían antes como es el caso de Grecia las naciones europeas o dada esta desintegración pues países como Croacia Serbia etcétera etcétera bien una de las aspiraciones que siempre había tenido Masía cuando ve que sucede esto en 1918 era que Cataluña se pudiera autodeterminar como se iban como iban a hacerlo todas estas naciones evidentemente las circunstancias son completamente distintas los imperios centrales han sido derrotados los imperios centrales y el imperio otomano han sido derrotados en la primera guerra mundial los pueblos árabes que habían ayudado sobre todo al imperio británico ya saben ustedes el episodio este de Lawrence de Arabia que habían ayudado al imperio británico pues están pidiendo estos nacionalistas árabes que tener sus propios estados en el caso también de los antiguos estados europeos pues poder obtener su independencia y luego tienen en el caso de los imperios centrales pues la división de Austria y de Hungría que habían estado conjuntamente formando imperio en una especie de imperio austriaco reino húngaro una cosa un poco rara y que bueno pues nunca habían tenido una situación de federal una situación federal de igualdad entre ellos siempre los austriacos habían estado sobre los rumanos evidentemente esto es generalizar mucho las cosas pero no podemos profundizar en algo completamente ajeno a España vamos a centrarnos en España por tanto Maciá tenía aspiraciones a que después de esta interpretación sobre todo del presidente norteamericano de cómo se podían desarrollar estas independencias de estos nuevos estados Maciá aspira a que Cataluña pueda formar parte de estos nuevos estados como digo evidentemente hay una diferencia fundamental y prácticamente de concepto entre lo que ocurre por un lado derrotados de la primera guerra mundial y lo que ocurre en España que se había mantenido como país neutral y donde existía en 1921-22 la mancomunidad de Cataluña por tanto tenía cierta autonomía Cataluña bien en 1922 inspirado en el Sinn Féin en el Sinn Féin irlandés como saben en 1921-1922 esta este grupo político nacionalista irlandés va a conseguir la independencia del Reino Unido a través de un conflicto bélico evidentemente inspirado en el Sinn Féin Maciá va a crear esta catala la milicia paramilitar que después protagonizaría el intento de invasión de Prat de Molló y todo esto de lo que hemos hablado en capítulos anteriores Maciá ya ha llegado al poder su aspiración ahora es estar en esa confederación de lo que él considera una confederación de estados republicanos esa es su idea inicial y en base a eso se va a elaborar el estatuto de Nuria claro para poder llevar a cabo su proyecto era necesario tener una contundente victoria electoral en las elecciones a cortes constituyentes y en la Esquerra Republicana de Cataluña triunfa completamente en esas elecciones el diputado más elegido que luego no haría función de diputado en las cortes generales o no acudiría de forma habitual a las cortes generales fue francés Maciá si se dan ustedes cuenta abordamos en el capítulo de las cortes constituyentes los resultados en Madrid pero prácticamente no dedicamos un momento a los resultados en Barcelona y es porque debían ir ligados a todo esto que va a suceder posteriormente fíjense que en Barcelona votan 151.650 personas con un triunfo abrumador de de los catalanistas francés Maciá va a conseguir 107.000 votos no llega al nivel de Alejandro Lerrux con 133.000 sufragios en Madrid pero como ven tiene un gran respaldo de hecho es el candidato más votado Alejandro Lerrux que se presentaba en Barcelona y en Madrid obtiene aproximadamente 30.000 luego obtiene escaño también por Barcelona evidentemente renunciará a su escaño por Barcelona pero fíjense la diferencia de Lerrux en Madrid a Lerrux en Cataluña a pesar de que Cataluña había sido siempre bueno de hecho Lerrux era llamado el emperador del paralelo él se había se había criado políticamente en Cataluña en Barcelona y bueno había representado durante muchos años a esa parte de migrantes del resto de España en Cataluña como decimos sólo obtiene 30.000 votos Maciá es el más votado y luego pues el resto de diputados la mayoría de ellos serán de Esquerra Republicana de Cataluña y de Acción Catavana Esquerra arrasa con respecto a Acción Catavana es importante también reseñar esto y tienen ustedes que tener en cuenta que a pesar de que esto puede dar imagen de una gran mayoría nacionalista como muchas veces hemos explicado Esquerra Republicana de Cataluña en ese partido convivían muchísimas tendencias convivían los republicanos autonomistas que en este momento están yo creo más representados por Lluís Compagnes que además son muy de izquierdas en el caso de Compagnes había sido abogado de los anarquistas durante mucho tiempo en la época de la dictadura y había estado en prisión en muchas ocasiones junto con Leiret que había sido asesinado en la época del pistolerismo y que había sido su alma mater y con Marcelino Domingo que se fue a intentar triunfar en la política nacional con el partido radical con el partido republicano radical socialista esa derivada de los radicales más hacia la izquierda claro Masián no podemos englobarlo no podemos encasillarlo en un hombre de izquierdas puro este hombre procede incluso del carlismo en su época mucho más joven en este momento yo creo que es un nacionalista puro que sabe y conoce que es preciso el apoyo del mundo obrero de la clase obrera porque en este momento la clase obrera y los movimientos obreros tienen muchísimo poder como ustedes están comprobando en todos estos capítulos y Masián quiere esa conjunción con la masa obrera para poder llevar a buen término su proyecto en Cataluña un proyecto prácticamente de un estado coaligado con el resto de España sin que haya una relación de subordinación de Cataluña con Madrid es por tanto Masián el primer instigador de este estatuto estatuto que evidentemente va a representar un nórdago a la idea de República Española que se tenía en Madrid muchas veces se ha hablado del estatuto como evidentemente es un estatuto de máximos de máximas aspiraciones en la idea de Masiá como decimos se adelanta muchísimo incluso al proyecto de constitución ya hay un pequeño borrador también de proyecto de constitución pero se adelanta rápidamente quiere ser aprobado con mucha rapidez el proceso de aprobación primero es que se apruebe por los ayuntamientos de Cataluña este proyecto este anteproyecto y luego se sometería al referéndum bien ¿qué caracteriza el primer borrador del estatuto? primero evidentemente es la relación de Cataluña con el resto de España y dice en su artículo primero que Cataluña es un estado autónomo dentro de la República Española esto de estado y no estado ya saben ustedes que trae cierta controversia cuando está diciendo estado autónomo ya está refiriéndose a que España debe ser por tanto una república federal donde los estados federados convivan en paz y en armonía entonces ya en el artículo 1 va a venir la primera controversia si España quería ser un estado integral como luego sería posteriormente pues no cabía este artículo la siguiente disputa va a venir con la lengua con el empleo de la lengua el estatuto de Nuria en su artículo 5 decía que la lengua catalana será oficial en Cataluña pero en las relaciones con el gobierno de la república será oficial la lengua castellana el estatuto interior de Cataluña garantizará el derecho de los ciudadanos de lengua materna castellana a servirse personalmente de los tribunales de justicia y de otros órganos de la administración en esta lengua la enseñanza debía ser en catalán la administración sería en catalán pero los ciudadanos que solicitaran ser atendidos en castellano o en español podían ser atendidos en esa lengua bueno evidentemente dejaba como competencias al estado el ejército las relaciones exteriores etcétera etcétera ahí no vamos a entrar muy en profundidad porque básicamente son las que es muy parecida a las relaciones que se tienen hoy día entre el estado y las comunidades autónomas y marcaba como sería la composición de los órganos de gobierno de Cataluña donde había un parlamento este parlamento iba a elegir al presidente de la generalitat y este último elegiría a los consejeros porque habría un consejo de gobierno similar a un consejo de ministros dentro de las atribuciones que tenía la generalitat otra de las cosas también va a ser evidentemente el ámbito jurisdiccional también por supuesto la relación de servicio militar que iban a tener los jóvenes catalanes con el estado español en este caso se dice en el estatuto que el servicio militar siempre y cuando sea obligatorio impedirá que los jóvenes catalanes que hagan servicio militar siempre lo tendrán que hacer en Cataluña y que no participarán esto ya viene en el preámbulo de la ley no participarán en acciones fuera de la patria no especifica a qué patria se refiere si es a la patria catalana o es a la patria española pero la idea es que el servicio militar lo cumplan dentro de las fronteras o de los límites de la región autónoma de Cataluña o en este caso de lo que ellos decían del estado en este caso me refiero porque estamos hablando todavía del anteproyecto de ley del estatuto de Nuria del estado catalán dentro de esta república española bueno el articulado se compone de 52 artículos evidentemente finaliza con un régimen transitorio de cómo se iban a pasar las competencias bueno en el resto de España esto se va a tomar como una ofensa a la integridad territorial española va a surgir también un movimiento nacionalista español muy fuerte sobre todo por los partidos un poco más de derecha pero también por el partido republicano radical por parte del partido republicano radical que estaban alojados en el centro político y mucho por parte también de algunos elementos de la izquierda si bien la izquierda en Cataluña va a ser afina al estatuto la CNT desde el primer momento se va a desligar de esto porque nunca habían convivido o nunca habían entendido al nacionalismo como algo importante para ellos evidentemente los anarquistas son internacionalistas y para ellos el nacionalismo es totalmente antagónico a la idea del anarquismo eso es evidente y notorio por tanto no mostraban el más mínimo interés y así lo van a poner de manifiesto por este tema del estatuto ni van a decirle a sus afiliados que voten a favor del estatuto la campaña por el referéndum es ostentosa se emplean aviones se lanzan octavillas la Generalitat vuelca todos sus esfuerzos incluso económicos para que para que esto vaya a salir a la luz no hay una oposición ningún partido va a representar una oposición al estatuto dentro de Cataluña el referéndum es aplastantemente favorable a él sí tan aplastantemente favorable que por ejemplo José Gutiérrez Rabé en su anuario de 1931 llega a citar que hay muchas sospechas de cierto tamaño esto no lo podremos comprobar nunca más los datos oficiales cuáles son son de 760.000 sufragios perdón los datos oficiales son de que de 792.587 votantes en el censo un censo evidentemente solo masculino todavía no estaba aprobado el voto femenino en este momento 592.691 personas votan a favor del estatuto y solamente hay 3.276 en contra con 1.105 en blanco evidentemente el estatuto queda aprobado por una inmensísima mayoría que supera el 70% de la población catalana tengan en cuenta que solo van a votar los naturales de Cataluña pero Maciá va a recibir cartas de adhesión de los españoles que vivían en Cataluña así es como además ellos mismos se manifiestan de lo que estarán viendo ustedes una fotografía con cartas de adhesión también de ciento y pico mil mujeres que aunque no pueden votar bueno pues muestran su apoyo al estatuto de esta manera bueno hay críticas evidentemente de que la propaganda ha estado manipulada por la Generalitat y que no se han dado oportunidad al resto de opciones políticas de poder hacer campaña en contra pero la realidad es que prácticamente todo queda monopolizado por la Generalitat y la victoria es contundente y aplastante y así lo va a aceptar el gobierno de la República que permitirá que haya una representación en un principio decían que solamente los diputados que estaban en Madrid son los que iban a acudir a presentar el estatuto o el proyecto de estatuto al presidente de la República a don Niceto Alcalá Zamora pero esta representación la va a liderar incluso el propio Francesc Macías a pesar de que se le aconseja que no vaya él que sean los diputados en Madrid liderados por Lluís Compagnes pero bueno de varias opciones políticas catalanas Lluís Compagnes por un lado Nicolau Dober que era ministro en este momento como saben ministro de economía tenían a Carrasco Formiguera en fin hay una serie de diputados en Madrid que pueden poner sobre la mesa el estatuto pero Macías quiere ir a Madrid se va a presentar en Madrid allí es despedido el orden de multitudes de Barcelona luego en Madrid en algunos sectores pues cuenta la prensa que llega a ser abucheado evidentemente porque hay un cierto rechazo un rechazo importante ya que hay un temor a que esto pueda dar origen al inicio de una secesión de Cataluña del resto de España como decimos el estatuto es un estatuto de máximos luego sería muy recortado de los 50 y tantos artículos va a quedar recortado a menos de 20 el estado integral que luego se aprobaría en la constitución porque la aprobación del estatuto en las cortes en las cortes constituyentes ya una vez aprobada la constitución quedará finalizado en 1932 va a ser una región autónoma la lengua española o la lengua catalana será perdón la lengua española o castellana y la lengua catalana serán lenguas cooficiales no se podrá obligar a ser escolarizado solo en catalán luego hay como decimos una serie de recortes que buscan más una tendencia de de consenso de ni máximos ni mínimos sino una cosa intermedia y que algunos catalanistas no estarían de acuerdo otros aceptarían y es el eterno negocio la eterna forma de negociar entre los más catalanistas de Cataluña y el resto de España el gobierno de España todo esto se está dando en 1931 fíjense hace exactamente 90 años porque estamos hablando de agosto de 1931 y hace exactamente 90 años hay una corriente también muy en contra de ello incluso de decir que no se compren productos catalanes hay carteles de no usar los comercios donde hay productos que vengan directamente de Barcelona de Gerona de Lérida etcétera etcétera bueno pues esto lo hemos vuelto a vivir hace poco recientemente y esta es la situación que se va a dar con el tema del estatuto de Nuria del estatuto de Cataluña Maciá va a quedar como gran vencedor se va a presentar en Madrid con los avales de evidentemente de un apoyo contundente esto va a tener eco en toda la prensa española evidentemente es cierto que Maciá aquí ya no es el guerrero separatista de Prat de Molló está por la labor es ya el presidente de la Generalitat está por la labor de bueno de negociar de que en Madrid se apoye bueno es consciente de que va a haber recortes al estatuto pero que se apoye esta iniciativa y de hecho no será de los más reacios a la aprobación del estatuto recortado que es al final lo que va a llegar a Cataluña y él será nombrado el primer presidente de la Generalitat ya elegido por el por la por el Parlamento de Cataluña una vez que se den las elecciones al Parlamento catalán en 1932 que eso será objeto de otro capítulo evidentemente ¿qué va a suceder en Madrid? bueno pues en Madrid se van a dar durísimos debates los agrarios por ejemplo van a estar en contra el Partido Socialista va a tener como siempre varias versiones al final van a aprobar el estatuto pero solamente van a votar 80 de los 115 diputados esto era algo muy recurrente cuando alguno no quería cumplir con la disciplina del partido se ausentaba y ya está o sea el estatuto va a tener apoyo por la gran mayoría va a ser aprobado de hecho pero muchos partidos se van a manifestar en contra bueno pues el día 13 de agosto va a viajar a Madrid Maciá va a ir acompañado de su hija de su hija María concretamente de varios secretarios como decimos le despiden en Barcelona con muchísimo entusiasmo hay palabras de Carrasco Formiguera diciendo que tanto Maciá como Alcalá Zamora tienen muchísima afinidad y que uno se dejaría cortar un brazo y el otro una pierna por llegar a acuerdos y llegar a consensos en este tema bueno el propio Alcalá Zamora dice en Madrid habla de su querido amigo y compañero Francesc Maciá este le va a hacer la entrega oficial del estatuto toda la prensa se va a hacer eco de ello evidentemente y en estos momentos ahí ponen de manifiesto la gran cordialidad entre Cataluña y el resto de España que llega a los niveles de que había tenido o que habían finalizado con el reinado de Felipe II haciendo honor a las Españas de los Austrias pues en la mañana del día 14 ya Maciá en Madrid presenta un discurso y dice al señor presidente de la república de Incierto Alcalá Zamora textualmente venimos a poner en manos de vuestra excelencia como jefe del gobierno de la república el resultado del referéndum popular del día 2 de los corrientes del día 2 de agosto de 1931 y por mediación del gobierno que vuestra excelencia tan dignamente preside a presentarlo a las cortes constituyentes de España entre las partes del discurso que quizá más cabe recalcar podemos decir que desde el día que fue proclamada en España la república en Barcelona como en Madrid por espontánea voluntad del pueblo hora sola hora hermanada con otras que constituyen con ella unidad de símbolo ha ondeado una bandera y esa bandera es la de la república española nosotros la izamos señores en Barcelona antes aún que como hecho material fuese izada en Madrid por manos que habían tocado como las nuestras hierros de cárcel claro aquí evidentemente hay algo que ya tienen en común todos habían estado luchando contra la dictadura todos habían pasado por prisión cada uno por prisión o por el exilio hacía en el caso suyo pues en Francia pocos meses la verdad pero bueno muchos de sus compañeros de esta catalana sí que habían estado en prisión también miembros de acción catalana por supuesto el gobierno provisional de la república bastantes de ellos como ustedes ya saben porque lo hemos visto en el vídeo al juicio del gobierno provisional también habían estado varios meses en prisión y bueno pues evidentemente van a hacer alegoría de este sacrificio para todavía tratar de poner de manifiesto más sus lazos de unión por último finaliza aquí tenéis pues el estatuto velo y aunque puedan darse prejuicios históricos propios de tantos siglos monárquicos aunque puedan existir divergencias doctrinales explicables después de haber reinado el cesarismo de reyes y el cesarismo del estado todos han de reconocer así lo esperamos la verdad profunda de lo que se dijo en Barcelona al proclamar el resultado de la votación el sí del pueblo es doble expresa una voluntad jurídica y con su voluntad la unidad fecunda de España con su voluntad la unidad fecunda de España como ven este es un maciá de consenso es un maciá de reconocimiento de España y es un maciá cuya tendencia separatista está arrinconada a cambio de esa relación de pura autonomía que es la que está demandando que la unidad política de la república proclamada solemnemente en este estatuto la queremos conseguir como resultado de una concordancia espiritual entre todos los pueblos de España restituidos a su libertad en un ambiente de recíproco amor y respeto que sustituya con mayor eficacia y con mayor dignidad la uniformidad impuesta por el absolutismo anárquico por el absolutismo monárquico contra la voluntad de los pueblos bueno pues el espíritu republicano vence sobre las divergencias separatistas o eso es lo que parece o ese es el discurso que maciada da en madrid como hablamos otras veces en otros vídeos durante la propaganda electoral para las cortes constituyentes esta catalana fundamentalmente dentro de esa parte de izquierda república de cataluña había intentado hacer valer a mitos del anarquismo sobre todo hacerlos suyos hacerlos convertirlos también en mitos nacionalistas y uno de ellos va a ser Francisco Ferreri Guardia el inventor de la escuela moderna que como saben bueno pues había sido fusilado en Montjuic después de la semana trágica de tendencia puramente anarquista que nada tenía que ver con el nacionalismo pero es la exaltación de esta figura junto con la de Noy del Sucre que también había sido asesinado se intenta acoger a estas figuras y llevarlas hacia el nacionalismo para traer para perdón para tratar de acercar a los anarquistas la relación de la Generalitat con los anarquistas una vez que esta tiene que asumir las competencias de orden público porque así lo va a poner en el estatuto va a ser siempre de cierta debilidad o de no querer imponer por la fuerza el orden público hablando en plata entonces esto lo vamos a ver sobre todo muy claramente a partir del 18 de julio de 1936 sobre todo en los seis meses posteriores al 18 de julio de 1936 donde los anarquistas se van a hacer con el poder y la Generalitat prácticamente va a quedar anulada en este momento ya es el presidente de la Generalitat Lluís Compagnes y justo después del golpe del 18 de julio bueno pues una vez que se derrota al general Manuel Godet en Barcelona el anarquismo se va a hacer con el poder efectivo incluso va a declarar el Estado libertario en fin bueno ya eso llegará a su momento en que tengamos que abordarlo de momento nos quedamos con esta parte del estatuto la presentación del estatuto en Madrid todo son buenas palabras todo es buen acogimiento el estatuto se trae perfectamente bien encuadernado hacen una cena juntos los representantes diputados catalanistas junto con el presidente de la república y otros miembros del gobierno en paz y en armonía y bueno demostrando que de momento y al principio al menos hay afinidad entre las fuerzas políticas nacionalistas y las fuerzas políticas que están regentando en ese momento también vuelvo a repetir el gobierno de la república y aquí lo vamos a dejar hemos visto cómo se presenta el estatuto hemos visto cuáles serán las ideas iniciales evidentemente el estatuto se va a aprobar en 1932 como decimos muy recortado pero ya una vez que se ha aprobado la constitución los debates sobre la constitución son muy importantes pero yo creo que vamos a tratar más o menos en profundidad el tema del voto femenino creo que es muy importante porque marca un punto de inflexión en la historia de España y ese es el que queremos que sea el próximo capítulo estoy intentando buscar dos colaboradoras para que me ayuden y pongan voz a Victoria Kent y a Clara Campamor y reproduzcamos al menos una parte de aquel famosísimo debate entre las dos únicas mujeres que estaban en ese momento en la cámara Clara Campamor representante del partido radical del partido republicano radical abogada en Madrid con una trayectoria política demostrada venía de una familia humilde hecha a sí misma que había entrado en la universidad ya con más de 30 años porque prácticamente se le había negado el derecho a estudiar muere su padre bueno esto lo iremos viendo en el capítulo del voto femenino contra Victoria Kent contra Victoria Kent que era todo lo contrario que venía de un mundo mucho más burgués a pesar de que militaba en las filas del partido republicano radical socialista y que había sido defensora si ustedes recuerdan de Albornoz de uno de los representantes del gobierno provisional de la república en los juicios de aquel mes de marzo de 1931 y aquí finalizamos les espero en el próximo vídeo muchas gracias nos vemos en el siguiente gracias gracias Gracias.